¿Cómo están chicos? Vamos ahora con nuestro segundo capítulo, ya, tema, este, polinomios, así que vamos a, vamos a ver rápidamente los problemas muchachos, empezamos ya, o no. Si se tiene que f de x es igual a esa expresión, entonces mira lo que el problema nos está pidiendo calcular. Bueno, punto número uno, imagínate, imagínate este f de x, ya, f de x, vamos a practicar primero un momento, sería aquí x cuadrado más 3x menos 2. ¿Qué te parece si en el lugar de esta x colocamos el valor 3? Si colocamos 3, reemplazas, sería f de 3, si x fuera 3, sería 3 elevado al cuadrado más 3, si x fuera 3, sería 3 por 3 menos 2, ¿ves? ¿Qué pasaría si x fuera este 4? A ver, si fuera 4, reemplazas, donde veas x, le ponemos 4, aquí veo x, le pongo 4, acá veo x, le pongo 4, y así sucesivamente vamos a trabajar con cada uno, entonces, de los, este, de los problemas, ¿estamos de acuerdo? Vamos con la solución del problema, ya, vamos con la solución del problema, y decimos lo siguiente, a ver, solución, dice, el problema pide calcular la expresión en f de x más 4, entonces, ¿cómo sería f de x más 4? A ver, si yo quiero colocar en el lugar de x, ahora voy a colocar x más 4, mira, en el lugar de x, vamos a colocar por aquí, x más 4, es al cuadrado más, en el lugar de x, coloco x más 4, 3 veces x más 4, y por acá, menos 2, ahora voy a colocar x menos 4, en el lugar de x, coloco x menos 4, ahí está, ¿ves? En el lugar de esta x, coloco x menos 4, es al cuadrado más, nuevamente, en el lugar de x, colocamos x menos 4, ya, sería así entonces, y todo eso, menos 2. Muy bien, chicos, ¿qué hacemos? El problema, lo que nos está pidiendo, es restar estas cantidades, entonces, vamos a restar estas cantidades, ya, si nosotros restamos, ya, ahí está, vamos a restar, si nosotros restamos, que es lo que el problema nos está pidiendo calcular, decimos, la diferencia, a esa diferencia se le llama e, es lo que el problema nos ha propuesto, la diferencia sería e, ahora vamos a restar, x más 4 al cuadrado, ya, x más 4 elevado al cuadrado, menos, x menos 4 elevado al cuadrado, más, si tú multiplicas, sería entonces, a ver, 3x, ya, 3x más 4, observa que vas a restar con, multiplica los 3x, vas a restar con 3x, por acá sería menos 12, pero menos por menos sería más, más, uy, aquí sería 12, ¿no? 3 por 4, 12, ahora sí, aquí también sería 12, ya, y observa que el x menos 2, ya, son números iguales, pero lo vamos a restar, si tú restas cantidades iguales, entonces, se hacen 0, entonces, ahí nada más quedaría, chicos, noten por aquí, que, lo primero, esto de aquí, no es otra cosa, que la identidad de leyendre, ya, recuerda, que si tenemos, por ejemplo, un a más b elevado al cuadrado, menos, un a menos b elevado al cuadrado, eso sería, 4 veces a por b, a esto se le conoce con, el nombre de la identidad de leyendre, vamos entonces, por aquí, esto sería, 4 veces, el producto de esa cantidad, voy a hacerlo despacio, coloco x y coloco 4, observa también, de que 3x menos 3x, se hacen 0, 12 más 12 sería 24, entonces, aquí sería más 24, ¿qué pasa si multiplicas 4 por 4 sería 16? 6, por lo tanto, la expresión E es igual a 16 veces x más 24, y el problema, chicos, se acabó, nada más, nada más, se acabó el problema, ¿ves? ¿Cuál es la clave? Clave correcta sería, entonces, la letra B, ¿ya? Entonces, no te olvides la identidad de leyendre que hemos utilizado para poder resolver ese problema, ¿ya? Ahí está, listo. Vamos, seguimos, continuamos, chicos, continuamos, pregunta número 2, ¿ya? Pregunta número 2, a ver, vamos a colocarla aquí en la pizarra y listo, ya está. Ahí tenemos la pregunta número 2, ¿ya? Vamos, empezamos, dice, en el monomio, ¿ya? En este monomio, p de x y e, si el grado relativo a x es 2 y el grado absoluto es 5, el grado relativo para x se refiere al exponente de x, es un monomio, es un solo término, ¿estamos de acuerdo? Es un solo término, entonces, enfócate por un momento en todos los exponentes de x, por ejemplo, esta x tiene como exponente 2, pero está siendo afectado por el radical, a ver, enfócate solo en las x, olvídate de la y, nos interesa solamente los exponentes de las x, así que vamos a centrar en las x, olvídate de la y, la y no existe, la y no existe, si esta y no existe, entonces nos queda x al cuadrado con su raíz, raíz y cuadrado se va, nos quedaría por aquí una sola x. Siguiente, acá tienes x, pero mira, ve, observa que todo eso es elevado al cuadrado, si paréntesis se multiplica, 2 por 2 sería 4, pero mira, raíz, sácale, simplifica mitad 1, mitad se va, el 2, ¿no? Cancela mejor dicho, te queda 2, pero con una raíz cúbica, entonces sería así, raíz cúbica de x elevado al cuadrado, ¿está bien? Seguimos. Olvídate de la y, olvídate de la y, estamos trabajando con el grado relativo de x, entonces estamos trabajando con la x, mira, acá está la x, entonces cuando hay paréntesis se multiplica, sería entonces x elevado a la m por n, ahora, a esa x, ¿qué radicales le afectan? Le está afectando el radical de índice 4, de índice 3 y de índice 2, raíces sucesivas se multiplican, muchachos, 2 por 3 es 6, 6 por 4 sería 24, ¿ves? 24. Pero me interesa el grado relativo, ¿qué es el grado relativo? El grado relativo sería la suma de los exponentes, en ese caso de la variable x, nada más, ¿estamos de acuerdo? El exponente de x, ¿no? Entonces para eso tenemos que sumarlo. Su exponente es 1, ¿ya? Su exponente es 1, aquí el exponente es 2 tercios, ¿ya? Y aquí 2 tercios, ¿ya? Ahí está. Y aquí sería mn sobre 24, ¿ves? El grado relativo entonces sería eso. Ya, estamos haciendo eso porque si es un producto de bases iguales, los exponentes se van a sumar. Entonces ese es el grado relativo de x, que según el problema va a ser 2. Para que eso sea 2, si ya tienes 1, faltaría 1. Y si eso es 1, ¿ya? Entonces mira, o sea, estamos hablando de 2 tercios más mn sobre 24, esto es 1, entonces el 2 tercio pasaría a restar. Ya, vamos a plantearlo aquí, ¿ya? Ya, vamos a plantearlo aquí, sería entonces 2 tercios, ya, sería 2 tercios, más mn sobre 24, y eso es igual a 1. Pásalo a restar, estamos hablando entonces de que mn sobre 24 es igual. El 2 tercio, pasalo a restar, 1 menos 2 tercios, eso sería 1 tercio. Puedes simplificar, saca la tercia, saca la tercia, tercia sería 8. Pasalo a multiplicar, estamos hablando entonces de que m por n es igual a 8. ¿Ves? Ahora, el grado absoluto, ¿quién es el grado absoluto? La suma de los exponentes, en ese caso de las variables x y y. Entonces, olvídate, olvídate, olvídate por un momento de que son 2 variables, porque a la final es, vamos a sumar, o sea, a la final es, mira, a ver, vas a agarrar x con su exponente, vas a agarrar, vas a agarrar y con su exponente, y lo que vas a hacer es, estas cantidades se tienen que sumar, porque la suma de estas cantidades no va a dar como resultado el grado absoluto. ¿Sí o no? Pregunta, ¿y qué pasaría si x y y fueran iguales? A la final es también se van a sumar, ¿sí o no? Entonces, mejor trabajemos como si fuera una sola variable, hay que aprovechar que es un monomio, ¿ya? Entonces, si fuera una sola variable, entonces esta y también sería x. Ah, mira, a ver, si x fuera y, entonces estoy trabajándolo de esa manera. Entonces, quiero el grado absoluto, ¿ya? Queremos el grado absoluto. Por ejemplo, para este, a ver, si fueran iguales, x al cuadrado y x a la quinta, sería x a la séptima, ¿ya? x a la siete. ¿Sobre cuánto? Está siendo afectado por un radical cuyo índice es 2. Entonces, el índice es 2, lo ponemos por acá, ¿ya? Entonces, pasaría como denominador del exponente. Siguiente, 2 más 1, bases iguales, porque estamos mirando que x y y son iguales, bases iguales se suman los exponentes en un producto. 2 más 1 sería 3, 3 por 2, mira, 2 se cancela con este radical, ¿ya? 2 con 2, 2 más 1 sería 3, con este 3 también se cancela. Entonces, nos quedaría 1 nada más, ¿no? Ahora aquí, sería m más 1, ¿ya? Sería m más 1 multiplicado por n, pero a esto le está siendo afectado 1, 2, 3 radicales. 2 por 3, 6 por 4, 24. Eso es el grado absoluto. Y según el problema, el grado absoluto es 5, ¿ya? Según el problema, el grado absoluto es 5. Ahora, si tú quieres, puedes hacerlo de esa manera, o si quieres, simplemente trabajas y. ¿Por qué? Porque el grado relativo de aquí ya lo conoces, es 2, ¿me entiendes? Entonces, trabajaríamos solamente con el grado relativo de Y. Entonces, para que sea 5 el total, nos faltaría 3, ¿me entiendes? El grado relativo de Y, entonces sería 3. Puedes trabajarlo así, yo te doy esa opción, ¿de acuerdo? Te lo cuento. Listo, pero vamos a verlo, ya lo trabajamos aquí. 7 medios más 1 sería 9 medios, lo vas a mandar a rezar, sería 5 menos, ¿cuánto era? 9 medios, ¿no? 9 medios, ahora sí. 10 menos 9, 1 medio. Entonces, esta fracción, ¿ya? Esta fracción, ahí está, debe ser igual a 1 medio. Listo, ¿qué te parece si simplificamos? Mitad 1, mitad sería 12. El 12 pasa a multiplicar, pero antes aquí multiplica, mira, la propiedad distributiva. Esta N afecta al M y al N, ¿ya? Si afecta al M y al N sería así, M por N, más N por 1 sería N, y eso es igual a cuánto? 12 por 1, 12. ¿Por qué hago eso? Porque el valor de M por N ya lo tenemos. El valor de M por N es igual a 8. Y si él es 8, mira, el 8 pasa a rezar, inmediatamente salen los valores, entonces, ¿ya no? A ver, si el es 8 pasa a rezar, estamos hablando de que N es igual a 4. Y si N fuera 4, 4 por cuánto me da 8? Por 2, entonces, M es igual a 2, ¿ves? El problema, ¿qué es lo que está pidiendo calcular? Vamos a verlo por acá. Pide E que es igual, ya, pide, vamos a poner aquí lo que piden. Lo que piden, entonces, sería la expresión E que es igual a N elevado a la M elevado a la menos 1. Chicos, ¿quién es N? N es 4, M vale 2. N es 4, M vale 2 a la menos 1. 2 a la menos 1 es 1 medio. ¿Ya? 2 a la menos 1 es 1 medio. Y si es un medio, entonces, un exponente fraccionario es un radical. Sería, entonces, la raíz cuadrada de 4. ¿Y la raíz de 4 quién sería? Eso es 2. La expresión E, entonces, sería 2. Esta sería, entonces, la respuesta para nuestro problema. Marcas tu clave y la clave correcta sería la letra C. ¿Qué te pareció? ¿Estamos de acuerdo? Ahí tenemos, entonces, el problema número 2 resuelto. Vamos a ponerlo esto más arriba. Ya, vamos a ponerlo más arriba. Y listo. Listo, estamos bien hasta ahí. ¿Se está entendiendo? ¿Me avisas? Tú me vas escribiendo en los comentarios. Me dejas un comentario. ¿Ya? Y si tienes algún problema, por ahí ya voy a... Vamos a dejar algún número para que ustedes nos... Lo dejen y acá lo resolvemos. ¿Ya? Bueno, vamos, seguimos, seguimos. Problema número 3. Vamos al problema número 3. Ya, vamos al problema número 3. Ahí lo tenemos, chicos. Ahí está. Listo. El problema dice, hallar M más N más P si esta fracción es independiente de X. O sea, no hay X. Mira, ve, ¿qué tiene que pasar para que sea independiente de X? Bueno, si es independiente de X, significa entonces que esa fracción... Vamos a ponerlo por acá. Vamos a recortarlo por acá. Esa fracción, chiquitos. Ahí está. Si esto es independiente de X, ¿qué quiere decir? Que tú lo divides y pues te va a salir una constante K. ¿Por qué no va a haber X? ¿Estamos de acuerdo? No tiene por qué tener una X. Entonces, ¿qué valores o qué relación debe cumplirse entre ellos? Vamos a deducirlo, ¿te parece? Vamos a deducirlo. Los chicos que saben teoría, pues lo puedes hacer rápido. Si no, lo deducimos aquí. Pásalo a multiplicar. Ya. Pásalo a multiplicar y decimos. Y bueno, copiamos todo el polinomio. Que está en el numerador. Ya. Aquí está. Ahí está. Listo. Y ahora, por acá, lo que está en el denominador. Mira, a ver. A ver. Vamos a copiarlo, ¿ya? Lo que divido y pasaría a multiplicar sería dos veces K. Ya. Dos veces K. Multiplicado por X al cuadrado. Multiplicado sería tres veces K por X. Y multiplicado sería cuatro K. Listo. Ya. Cuatro veces K. Muy bien. Listo. Ahora, los polinomios en sí en sí tienen que ser idénticamente nulos. O tienen que ser, perdón, tienen que ser polinomios idénticos. ¿Ya? O si quieres, todo eso lo pasas a un solo lado. Y de esa manera, el polinomio tiene que ser idénticamente nulo. Pero vamos a esta primera parte. Si yo quiero que los polinomios sean idénticos, entonces, mira, ve. Observa que en este lado, pues, no hay término cúbico. Entonces, vamos a darle forma. Y colocamos 0X cubo más toda esta cantidad. Mira, ve. Ahora sí, no afecta en nada. Pero sí va a ser de mucha, pero mucha ayuda. Dado que los coeficientes tienen que ser iguales. Es decir, m-1, chicos, debe ser igual a 0. ¿Qué más? n-2. Este n-2. Mira, el coeficiente del término cuadrático debe ser igual a 2K. Coeficiente del término lineal, p-3, debe ser igual a 3K. Y, por último, los términos independientes tienen que ser iguales. Es decir, 4K debe ser igual a 8. Es lo que tenemos aquí, ¿no? Ahora, si él vale 8, estamos hablando entonces de que K vale 2. Y si K vale 2, 3 por 2 es 6. Menos pasaría con más. 6 más 3 sería 9. Si K vale 2, 2 por 2 es 4. Menos pasaría con más. 4 más 2 sería 6. El 1 pasaría con más. Estamos hablando de que m es igual a 1. ¿Ves? Creo que piden m más n más p. m más n más p. Vamos a sumar, muchachos. Vamos a sumar esos 3 valores, ¿ya? Vamos a sumar entonces esos 3 valores. Ahí está. Listo. Si nosotros sumamos, por lo tanto, muchachos, por lo tanto, chicos, m más n más p sería igual a cuánto. 10 más 6 sería 16. ¿Ya? 16 sería la respuesta. ¿Ya? Listo. Marca tu clave y la clave correcta sería entonces la letra E. Uy, creo que no se oye la solución. Por la cámara. A ver, vamos a poner la cámara a este lado y lo explico rápidamente. Ya está. Ahora sí. Sí, ahora sí lo ves, creo. Ya, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? No te he dejado ver la solución. Lo siento, chicos. A ver, mírame. Primero, para que sea independiente de X, entonces, esto le pones una letra acá. Lo que divide pasaría a multiplicar y hemos completado con un 0X cubo para que no alteren nada, pero sí para que los polinomios sean idénticos y podamos comparar aquí, o podamos igualar estos coeficientes, coeficiente del término cúbico, ¿no? El m-1 es igual a 0. Coeficiente del término cuadrático, n-2, es igual a 2K. El coeficiente del término lineal, P-3, eso debe ser igual a 3K. Y los términos independientes, 4K y 8, deben ser iguales. De este último, sacarle cuarta, K vale 2. Si K vale 2, reemplazas, 3 por 2 sería 6, pasa con más. Entonces, P vale 9. Si K vale 2, 2 por 2 es 4, pásale con más, 4 más 2 es 6, pásale con más, M vale 1. Te piden sumar esos 3. Si tú sumas, 9 más 1 sería 10 más 6, sería 16. Tu respuesta, esa sería entonces la respuesta para el problema número 3. No te pierdas la segunda parte, ¿ya? De este tema que es este polinomios. ¿Ya? Se cuidan chicos. Nos vemos. Hasta la siguiente transmisión. ¿Ya? Ya? Gracias por ver el video.